Música 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 Hoy me cuida papá, así que vamos a trolearle fuertemente Porque yo solo quiero a mamá, papá es un parguela Papá, 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 papá Papá, 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 papá ¿Dónde estás? Hombre, ¿qué pasa? Hola, papá, hola, soy Pake ¿Pake? ¿Qué tal estás? Saludos, adiós Tío, Pake Pake, ven aquí, te voy a bañar No, no, yo me voy aquí, me voy, me voy a bañarme Que te azoto, que te azoto Que te, te azoto No, pórtate bien Pero no me puedo mover, papá Toma, toma, pórtate bien, escucha, mira, ven Ven, mira, tengo el patito, mira Oh, patito Oh, patito A ver, vamos a bañarte y a jabonarte, ¿vale? Verá que estás limpio y cuando llegue mamá Esté contenta Oye, papá, papá ¿Qué? ¿Tú me quieres? ¿Papá? Sí, ver muerto No, yo me voy de aquí Papá, no me quieres Fuera, fuera Caca, fuera de aquí, papá Me voy, me voy Me voy de casería Adiós, papá Paquito Paquito Paquito, Paquito ¿Dónde vas, Paquito? Escucha, 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 escucha una cosa Escucha, te quiero decir una cosa ¿Qué quieres, papá? ¿Qué quieres? Eres adoptado Que no, que es broma, que era una broma Venga, vamos a por juguetes ¿Quieres ir a por juguetes? Sí, quiero el nuevo juguete Venga, vale Voy a por juguetes, ¿vale? Mira, escucha Dime, dime Te los compro, te los compro Mira, espérame, espérame por aquí Vale, un momentito que voy a buscar las llaves, ¿vale? ¿Papá, pero vamos a ir a tu coche? ¿Qué? ¿Pieee? ¿Dónde vamos a ir? ¿En bicicleta si no? Vale, vale Vale, vale Lo que no sabe papá es que le he trucado al coche y se va a morir Es que soy experto en mecánica cuántica y le he modificado el motor para que explote y muera Así que le voy a decir que se suba el primero al coche y va a explotar y va a morir Papá, papá, papá Papá ¿Dónde estás? ¡Ana! Vale, ¿estás preparado? Sí, pero yo me quiero subir fuera en el garaje, ¿vale? Móntate tú y luego me monto yo, ¿vale, papá? Bueno, vale, a ver, vale No pasa nada tampoco Vale, papá ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Ya te mueres! ¡Papá! ¡Papá, estás muerto! ¡Papá! 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 ¡Por fin, papá, se encuentra mejor! Bueno, en verdad no es mi papá, porque me dijo que era adoptado pero yo le quiero igual ¡Míralo ahí! ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Ya te encuentras mejor, papá! ¿Cómo estás hoy? Papá, yo estoy muy bien, gracias por preguntar, papá ¿Qué te pasa? A ver, me duele un poco la rodilla, ¿no? Pero sí, un poquito el cuello tal, pero sí, yo creo que... Oye, papá, papá, hoy tengo ganas de disfrutar de la vida, así que venga, me voy. ¡Hasta luego, papá! ¿A disfrutar de la vida? Pero, pero, si eres un bebé aún, pero si no sé lo que es la vida. ¿Qué pasa? El otro día estuve aquí en la cama de papá y mi mamá mientras hacía cosas malas y me di cuenta que aquí debajo había algo. ¡Mira! ¡Pero suelta eso, suelta eso! ¡Papá! ¡Suéltalo, suelta eso que te castigo! ¡Escuchadelo, suelta, suelta, suelta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Papá, ven, ven, ven! ¿Qué tratos? ¡Vale, ven, no te disparo! ¡Papá, ven, ven aquí! ¡Papá, qué broma! ¿Qué tratos quieres hacer? Vale, 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 vale. No, no, aprietes el... ¡Suéltas eso, hombre! ¡Papá! ¡Papá, ¿por qué estás...? ¡Papá, ¿por qué estás...? ¡Papá, me has timado! ¡Papá, no me puedo mover! ¡¿Qué me has hecho?! ¿En serio, en serio quieres hacer tratos con un adulto? ¿En serio, bebito? ¡Papá, ven, 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 ven! ¿Qué te pasa en la pierna? Te han amputado en la pierna Te dije que me hice daño en la rodilla ¿Te lo dije o no te lo dije? Pero sos malabarista o algo O sea, ¿cómo te mantienes de pie? Yo quiero aprender de pie, papá Enséñame, senpai Papá Se bajan la escalera con una pierna Pero mira, ven que te enseño una cosa Ya, escucha, toma Toma, quiero darte el desayuno Toma, aquí tienes Gracias, papá Pero mira, para beber Para beber voy a usar esto ¿Qué hay aquí? ¿Dónde está? Aquí ¿Esto qué es? ¡Una regadera! ¡Oh, mira! ¡Eso es una regadera! ¡Oh, mira como tú! ¡Eso es una regadera! Está como una regadera No, ¿dónde vas? ¿Aquí? ¿Dónde vas? ¡Oh, mira! ¡Eso es gasolina! ¡Vaya, le gusta la gasolina! ¡Dale más gasolina! ¡No, no, no, no! ¡Oye, papá, papá! ¡Oye, papá! ¿Dónde vas? ¿Qué estás viendo? ¡Suelta, suelta! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! Dame la gasolina, papá A ver ¡No, papá! ¡Eso no sirve para eso, papá! ¡No, no lo parece! ¡Toma, toma, toma la gasolina! ¡Gracias, papá! ¡Papá, papá! ¡A ver qué haces con ella, a ver qué haces con ella, eh! ¡A ver! ¡Que no es un juguete! ¡Hola! ¡Hola, gasolina a los mongos! ¡Te han mirado con cara rara, eh! ¡Oye, papá! ¡Aquí hay un corta serpe! ¡No, no, 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 no! ¡Papá, papá! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero qué has hecho! ¡Animal! ¡Por fin ya estoy en casa de vuelta! ¡Después de que me atropellaron corta serpe! ¡Si es que tengo un padre que esparguena! ¡Mi papá no me cuida! ¡Encima, mi mamá le echa la bronca! ¡Papá, papá! ¡Ven a buscarme ya, papá! ¡Que no te qué! ¡Que no te qué! ¡Que no te qué! ¡Era broma! ¡Era broma que esté! ¡No te rayes! ¡No te rayes! ¡Papá, papá, papá! ¡Vamos a jugar a algo, papá! ¡Mira! ¡Que me enfado, eh! ¡Papá, papá! ¡Quiero ir a tu cuarto! ¡Porque tienes una pecera llena de pececitos muy bonitos, papá! ¡Ay, te gustan los pecesitos! ¡Papá, papá, no entre, papá! ¡Oh, qué es esto! ¡Pero Alba! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto, papá? ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Qué haces! ¡Papá, qué es esto! ¡Papá, what the fuck! ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué hago aquí! ¡Baja de ahí! ¡Baja de ahí, anda! ¡Baja de ahí! ¡Baja de ahí! ¡Baja de ahí! ¡No puedo, no puedo, papá! ¡Baja de la agujera de ese que te has quedado! ¡No puedo! ¡Dame! ¡Toma, tómate! ¡Para, para! ¡No, que él me había bebido yo! ¡Papá, papá, papá! ¡Qué me pasa, papá! ¡Papá, tuve que ser! ¡Que me mata, papá! ¡Que me mata! ¡No me pegue, no me pegue, papá! ¡No me pegue! ¡Papá! ¡Baja de ahí como sea! ¡Tírate al suelo! ¡No puedo! ¡No puedo, papá! ¡Me he cancelao! ¡Papá! 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 ¡No me viviré! ¡Buscare uno! ¡A ver qué lias! ¡A ver qué lias! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Quiero coger! ¡Qué es esto, papá! ¡Qué es esto! ¡Por qué estoy guardando el baño! ¡Esos son la botella de boscas! ¡No bebas eso! ¡Eres muy pequeño para beber ese tipo de...! ¡Estoy volando otra vez, papá! ¡Papá! ¡Pero por qué coño vuelas! ¡Pero por qué puedes volar y yo no! ¡Oh, qué es esto! ¡Ooooh! ¡Hola! 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 ¡Ooooh! ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto, papá? ¿Papá, qué es esto? ¡Agua bendita! ¿Agua bendita? ¿Y qué vas a hacer con ella? ¡Ya sé! El otro día, estuve hablando con los gnomos y me dijeron que tenían sed los gnomos del jardín ¿Cómo que los gnomos del jardín te hablan? ¡Espera! ¿Cómo que los gnomos del jardín te hablan? ¡Los gnomos! ¡Sí! ¡Son buenos! ¡Nomos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira agua! Aquí tenéis agua No, me lo has quitado ¡Qué te mentí! ¡Hola! ¡Hola! ¡¡OSE serie que se mueven! ¡Pero que coño! Ya nunca más voy a jugar con los gnomos meaningiren que tenían sedil, dado agua y me han venir a pegar, papá Escucha una cosita Ven, ven sal de la cuna Ven, ven sal ¿Qué es eso? ¡Uuuh! un cuarto secreto pasá entrar en el que es esto este es el cuarto de papi mira y tengo la cámara desde la que te vigilo mira dime una cosa vale, dime si me ves vale vale yo te digo, yo te digo a ver a ver a ver te estoy viendo eh si si te veo te veo te veo si si papá te estoy viendo eh cuidado que estas haciendo mira 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 pero papá que haces papá papá estoy en el jardín papá, papá estoy en el jardín un palo, tengo un palo papá, papá oh mira no, no, no ¿me estás persiguiendo Abejas? ayuda papá ayuda papá, ayuda ayuda papá, ayuda ay ya esta, ya esta, las he matado las he matado las he matado, las he matado las he matado muy bien papá ya esta, de nada pequeñito, no, no la escucho Oh, oh, que no, tranquilo, 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 que no está, tranquilo, ya está, confía en mí, pero ¿dónde vas ahora? Ay, matarlas, hay que matar a todas, pero que ya están muertas, que no, se tienen que matar, a por ellas, a por ellas, pero que has buscado la motosierra, pero ¿qué haces? No, espera, la motosierra, come la manzana, 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 te quiero, toma, toma, tranquilo, suelta la motosierra y come la manzana, ¿vale? Oh, bien, ya está, ahora ya te dejo jugar, escucha, no tires de la cadena de arranque, ¿vale? Dame la motosierra, ¿qué tengo que matar a la masona?, no tires de la cuerda, ¿vale? Tiene la oveja, papá, la oveja, ¿pero qué? ¿pero qué habéis que dices, niño? Oh, mira un árbol, no, 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 para, 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 ¡Arena! ¡Quieto! ¡Ohhhh! Este niño es tonto Mi papa me vima Rey de mi reino, ese es mi Papa, siempre me deja Morirme pero a mi me da igual Hola papa, papa Resucitaste! Que no soy paquito Que soy paque, paque paque Jajajaj saludos Adios pero no no te vayas Papa 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 me apetece Volar vamos a volar Todos a una vez A buscar con ahí con la bola de dragón Sin duda serás Convencido estoy Una altura grandellera de emoción No, no te dejo Pero donde vas Moro Esto no puedo hacer para que deje se volar El libro, hay un libro especial en el cuarto de papá y mamá Ahí podrás leerlo todo ¿Como sabes que tenemos un libro especial? Léelo, porque yo lo he leído Sé leer, me enseñó el maestro Aquí pone Aquí pone Austrolius Domenech Austrolius Domenech Semper Fidelis Patronum Oye papá estoy escondido aquí Oh que es esto? Donde estas? En el sitio donde esta la escoba Tengo una pala Tengo una pala Te voy a acabar la tumba No, 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 no Pero que tu, pero que tumba vas a acabar tu niño Papá que estoy aquí Hola papá Hola Mira papá Esto de aquí, esto de aquí es algo secreto Mira, mira papá Hola ¿Qué es esto? Hola Es un sitio secreto Yo ahí no bajo Yo ahí no bajo No, 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 no bajes ahí hijo mío No, no, no ¿Qué es esto papá? Hijo Hola y este sitio? Esto es un sitio secreto Oye, esto cuando compramos a casa no estaba Pues lo hemos descubierto, ahora es nuestro, nos pertenece Oye papá ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Tienes el libro secreto? Sí Pero ahora va tirarlo aquí a ver que pasa Corre papá Tira lo donde? Aquí, aquí encima de esta mesa rara ¿Encima de esta mesa? Sí, 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 creo que No, 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 encima de aquí Lo ponían dentro del libro Esta Hay que completar el maleficio No, aquí Donde estoy yo papá Está ciego Cómprate una gafo allá Aquí, aquí, aquí Me cago en papá Papá Que lo voy a usar yo ¿Qué? No te voy a dar a ti el libro Dámelo, dámelo No, no, no me pegues No me pegues que te dejo sin dibujos Me estás pegando Se lo voy a decir a papá Te van a denunciar Vale, pongo el libro Pongo el libro ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y esto? ¿Qué es esto papá? ¿Qué es esto? Es un tesoro Oye, he hecho una estrella ¿Pero qué es esta sangre? ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Ves conmigo! ¡Ves conmigo! ¡Ves conmigo! ¡Ves conmigo! ¡Ves conmigo! ¡Papá, papá! ¿Qué es esto? ¡Papá es el horror! ¡WTF! ¿Qué gana ese? ¡Ves conmigo! ¡Ves conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos!